E integrantes de BTS dejarán la agrupación para terminar su servicio militar. BTS ya no volverá a hacer lo que era, o eso dicen. Esto no significa que ninguno de ellos se dedicará a la música, al contrario. Min Jong Gi está preparando nueva música, y tal como lo ha mencionado en estos últimos meses, estuvo asistiendo a distintas clases artísticas y musicales, como lo son guitarra, vocalización, teclado japonés, bailes hip hop y pilates. El mismo ha mencionado que, luego del servicio, se enfocará en sus proyectos en solitario, e incluso ha mencionado que planea tener su propio sello discográfico musical de hip hop. Es importante recordar que Suga está a punto de cumplir 30 años, motivo por el que, al igual que Jin, ya no podrá seguir postergando su reclutamiento y, al igual que todo hombre de Corea, deberá servir a su país entre 18 y 21 meses. Y se anuncia el ranking para estrellas de enero. New Jeans llegó a lo más alto de la lista este mes con un índice de reputación de la marca de 8.917.773, lo que representa un aumento del 32.59% en su puntuación desde diciembre. BTS mantuvo su segundo lugar con un índice de reputación de la marca de 7.527.175, Mientras que Lin Jong-won ocupó el tercer lugar con un índice de 7.187.117, IU ocupó el cuarto lugar en enero con un índice de reputación de la marca de 6.657.078, y Blackpink completó los cinco primeros puestos con un índice de 5.913.166. Y bueno, esos fueron los primeros cinco. ¿Y qué piensan los coreanos sobre la cultura de las propinas de USA? En un informe de noticias de NBC, presentó un segmento sobre la cultura de las propinas en Estados Unidos. El informe indicó que la cultura de las propinas ha existido en Estados Unidos durante mucho tiempo. Y era costumbre que las personas dejaran un porcentaje de la cuenta en los restaurantes como propina, generalmente alrededor del 20%. Sin embargo, otros negocios como cafeterías y panaderías, que antes no pedían propinas, ahora recomiendan a los clientes que dejen una propina cercana al 30%. Muchos se quejan porque algunas tiendas piden propina incluso en los autoservicios donde los clientes pueden comprar comida sin bajarse del carro. Algunos incluso han declarado que hay muchos casos en los que el propietario de la tienda establece una cantidad de propina arbitraria y luego simplemente le pide al cliente que inicie sesión en la pantalla del dispositivo digital. En Corea del Sur, el impuesto sobre las ventas ya está incluido en el porcentaje que se muestra en los restaurantes y tiendas, por lo que no hay tarifas ocultas de las que los clientes deban preocuparse. Después de emitir la factura, además, los restaurantes y tiendas no esperan propina de sus clientes y la norma es que el servicio debe ser excepcional en todo momento. Los restaurantes, tiendas y cafés en Corea no esperan ningún pago extra por su servicio. Después de escuchar la noticia del aumento del porcentaje de propinas, muchos internautas de Corea están desconcertados y comentaron realmente están sacando el dinero de sus clientes, les pagan muchas propinas. Fui a viajar a Estados Unidos y la cultura de las propinas fue lo más molesto. Esto es una locura. Wow, 20%, eso es realmente ridículo. Básicamente estoy pagando a los trabajadores. ¿Podrías comprar otra entrada completa con esos 20%? Siempre presioné el botón de sin propina, jaja. Esta es una cultura tan estúp. Realmente no entiendo la cultura de las propinas. Trabajo en una industria de servicios y no espero propinas. ¿Por qué esperan propinas cuando les pagan? Creo que la cultura de las propinas es una locura. ¿No les pagan a sus empleados por trabajar? Estaba planeando ir a Seattle, pero cambié de opinión cuando escuché que la propina habitual es del 20%. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Sin duda, las propinas siempre se les suelen dar a los meseros como una compensación, pero el hecho de que te cobre el establecimiento ya es demasiado, ¿no crees? Incluso cuando ni siquiera te tienes que bajar del auto. O sea, ¿a quién le estás dando el dinero? A la empresa. Ni siquiera hay personal o tanto personal porque es un poco más automático de cierta forma, ¿no? Imagínate si fueran a Monterrey o los lugares del norte como Tijuana, donde se suele dejar una propina del más del 100%. Muchas veces si pagas y la cuenta fue de 200, muchos dejan de propina hasta unos 300. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, obviamente allá es como que una costumbre como que para no verte tan mal y tan pobre. Aunque bueno, también eso es muy exagerado. ¿O tú qué opinas acerca de eso? Y God The Beat arroja resultados decepcionantes en la lista en comparación con su lanzamiento anterior. Las chicas regresaron con éxito del lanzamiento anterior de su sencillo debut, Step Back. El grupo incluye diferentes miembros de los populares grupos de chicas de Semen Entertainment y atrajo atención, ya que incluía idols de la primera generación hasta la cuarta generación, como Boa, Taeyeon, Hyoyeon, Wendy, Seulgi, Karina y Winter. Muchos fanáticos estaban emocionados de escuchar sobre el regreso de God The Beat con la nueva música Stamp of It, pero la canción no se ubicó tan alto como Step Back. Muchos fans e internautas notaron que Step Back pudo permanecer entre los tres primeros en la lista diaria y entre los 50 primeros en la lista anual, pero Stamp of It registró números de transmisión bajos en comparación con su lanzamiento anterior. Los internautas señalaron el motivo de los resultados decepcionantes y comentaron, la canción no era realmente tan buena por eso. Creo que deberían haber hecho este grupo como un grupo de proyecto especial y no hacer una reaparición. La canción es realmente mala. Incluso si soy un fan, no puedo escucharla. No hay nada malo con el grupo, solo la canción. Creo que la canción no le hizo justicia a este grupo. Odio la letra. A esta canción es tan mala, podrían haber hecho mucho mejor si la canción fuera buena. Esta canción es la peor hasta ahora. Y realmente podrían haber hecho mucho mejor en la canción, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y Daniel se vuelve viral por su reacción inesperada a la victoria del programa musical de New Jeans. Los sencillos nuevos y frescos encabezan inmediatamente las listas con sus ritmos pegadizos y voces suaves. Los fanáticos de todo el mundo bailando junto a la divertida coreografía. Su nuevo EP, Oh My God, ya ha batido múltiples récords. Incluso convirtiéndose en el grupo de K-pop más rápido en vender más de un millón de copias de su álbum. A pesar de lo bien que se está desempeñando las canciones, Hanny sorprendentemente reveló que el grupo no estaba seguro de que la canción funcionaría bien después del éxito de su pista de prelanzamiento del lado B, Ditto. New Jeans está promocionando activamente ambas canciones en programas de música y se encontró con una situación única durante la transmisión del 27 de enero en KBS Music Bank. Después del último día de Yip Wooyoung como MC, se anunció que la líder de New Jeans, Minji, actoría como MC especial durante dos semanas junto al actor Lee Chai-min. En la transmisión del 27 de enero de Music Bank, la ceremonia de entrega de premios consistió en un enfriamiento entre dos canciones, probablemente una de las primeras voces. Los fans estaban sorprendentemente de acuerdo en que ambas canciones estaban destinadas a ganar y eso se debe a que ambas eran canciones de New Jeans. Con Minji como MC, New Jeans se dividió en dos equipos, Hanny y Hiein, que formaron el equipo Oh My God, mientras que Daniel y Hiein formaron el equipo Ditto. Cuando se encontraron los puntajes parecía que Ditto iba a ganar hasta que Oh My God tomó la delantera. Hiein y Daniel miraron ansiosamente los puntajes hasta que se dieron cuenta de que su equipo perdió y reaccionaron en broma de una manera decepcionada entre comillas. La hilarante respuesta de Daniel rápidamente se volvió viral ya que los fans no pudieron superar la adorable reacción y la impresionante hazaña de New Jeans que ha logrado como un monstruo grupo novato. Por supuesto, unos segundos después de su reacción viral, Daniel se rió y mostró su emoción por la victoria de Oh My God.